¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. Nos seguimos aquí con DC de Liga de Super Mascotas. Vamos a ver qué mascotilla... ¡Ojo! Tenemos un correo. Correo de Stephen. Hola, doctor. Un nuevo amigo ha sido de lo mejor. De mejor decisión de toda mi vida. Ordinamente, Stephen Dewey. Muchas gracias por el correo, hombre. A ver... Comida procesada en frío. O sea, que preferirá esto. Vale, listo para adoptar. Come cualquier tipo de pescado. Le gustan las cosas que se desenredan. Vamos a ir con esto. Vale. Pauline. Pauline. Si le quedas esperando junto a su elegante cuenco de comida, salta muy alto. Si salta muy alto, un frisbee le gustará. Vale. Vamos a ver Dewey. Su vida favorita tiene mucho calcio. Adora vestir con manoplas y gorro. Si tiene calcio, un buen cuenco de leche. Seguro que le gusta. Vale. Vamos a ver si podemos dar en adopción alguno. Porque este dice... Prefiere comida procesada en frío. Le gusta admirar las cosas que surcan el aire. Comida vegetariana. Ganó el campeonato de hula hoop. Nada. Casas de los árboles. Que esto puede ser porque surca el aire. Pero preparan... No. Presentaciones. Radio cuando hace ejercicio. Colecciona cuencos de porcelana fina. Tiene interés en los aviones. Cuidado. Prefiere comer bocadillos con pan más saludable. Tiene una gran colección de discos. Es que tampoco... Nace de la vid. Pone purpurina a todo. O sea, ninguno puede adoptar... O al menos yo no veo que aún puedan adoptar. Entonces vamos con esta misión. Tenemos ahora un nuevo poder. Así que tenemos a Merton. Que usa la fuerza de la velocidad para mejorar tu agilidad. Pero sigo prefiriendo, la verdad, que el doble... El doble de linterna. Así que, bueno. Vayamos al lío. Vamos allá. Yo estoy emperrado. Y estoy ahí cansino, cansino. En que tiene que haber un rango S. Tiene que haber un rango S. Porque si las mascotas tienen ahí un rango S... Es porque tiene que haber un rango S. Ahí ya no he podido darle a ese tío. Se nos iba a dar una buena cantidad de puntos. Un robolex menos. Vale. Ahí no le doy a ese tío. He petado los dos últimos. Pero el primero se va a escapar. Justo en el objetivo. Y al de abajo no puedo matarlo. Aquí hay que jugar, gente. De verdad lo digo. Con los dos de dos. En plan. Uno en el círculo y otro en el cuadrado. ¿Por qué? Porque aunque parezca que vayamos al ritmo normal. Al círculo ralentizamos. También os digo. No tenemos más barra de energía. Entonces no puedo ralentizar mucho más. Pero con el círculo podemos ralentizar y podemos llegar a pegarle a estos pequeños. Vale. Lo tiré aquí porque pensaba que iban a salir más. Bueno, mira. Estos que parecía que no iban a salir. Y al final no han acabado saliendo. Vale. Unos cuantos por aquí. Vale. Perfecto. Un robolex menos. Robolex menos. Siempre que sea un robolex menos. Bienvenido sea. Ah, que eso deja un rayo que me golpea. Vale. Eso. Ese enemigo es nuevo. A ver antes de que giren. Y ya está. La velocidad también es importante. Como veis. Para poder pillar a enemigos. Con esto. Cuidado. Ahí estamos. Vale. El grandote. Que se mueve. Ahí está. Vale. Si reventamos a uno. Pierde el Az. No se queda como el Az ahí proyectado. Y eso es bueno. A mí también me gustan destrozar robolex. Son muy pesados. Hombre. Estaría bien. Que mientras tiro el rayo. También pudiese disparar estos lasercillos. Pero bueno. Entiendo que tampoco sea posible. Porque el rayo lo está tirando. Con la vista. Entonces. No es factible. Aquí me van a llover. Golpes por todos lados. Me van a llover hostias. Pero hostias por un tubo me van a llover. Poder de linterna. Podría pasarme el día así. Vale. La mascota. Hay otra mascota aquí. Hostia. Esto si que no me lo esperaba yo. Hostia lo que hay aquí. Estamos en momento críticos. Otra mascota. Hostia. Llevamos tres en un momento. Checkpoint. Checkpoint. Que me cure vida tío. Que si no voy a ir puteado. Podría pasarme el día así. A ver. Yo podría pasarme el día así. Si fuésemos mejor de vida. La verdad es que no vamos muy bien de vida. Vale. Esto podría curar vida también. Ojo eh. Que cura. Que cura. Que cura. Vale. Esto sirve para curarnos. Mantener el combo y curarnos. Así me gusta. Buen quick time event. Serán cabrones. Vale. Podría reventar ese. Ahí al fondo hay otro. Me he golpeado creo que con la farolilla eh. Efectivamente. Pero quiero hacer una autopista con 20.000 farolas tío. Tan cerca la una de las otras. Esto no es viable. Ni para el ayuntamiento. Ni para la autopista. Ahí arriba. Vale. Lo he reventado de milagro. Bueno. 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 ¿Qué sucede? Lo que tenga que venir. Que venga. Que ya. Si lo podemos aniquilar. Ahí estamos. Todo el que venga ya. Completado. Perfecto. Hemos ganado. Hemos ganado. Y encima bastante creo yo eh. Tres mascotas eh. Cuidado. Tres mascotas. Que esto cambia la cosa. Hostia. Hemos perdido aquí. ¿Por qué? A lo mejor aparece alguna submisión. Lo he dicho antes ¿no? Que aparecerían como submisiones. Cuenco de comida o saltar muy alto. Cuenco de comida o saltar muy alto. Pues cuenco de comida será esto. Claro. Lo típico que se le pone en un cuenco de comida a un perrete. Ahora vestir con manoplas y gorro. Manoplas y gorro. Pero es que esto no son manoplas. No sé. Vamos a ponerle el ovillo de lana que es lo típico. ¿Vale? A ver. Buck. Le gusta comer cerca de bancos en los parques. Necesitan música mientras se ejercita. Esto sería lo perfecto ¿no? Ah pues no. Dewi. Creo que los nombres se repiten. Sí. Tenemos un pájaro que se llama Dewi. Y un gato que se llama Dewi. Pero bueno. Nadie vive en un huerto de flores. Necesitan música mientras se ejercita. Esto es más típico de pájaro ¿no? El cacharrete este. Ninja. Tiene antojo de pequeños trozos de pollo empanado. Tiene un agudo instinto cazador. Pues el ratón. Suele quedarse esperando junto a su elegante cuenco de comida. Y salta muy alto. Lo podremos dar. Entregar a alguien. Hula Hop de su ciudad. Preparar tal. Siempre pone la radio. Cuencos de porcelana fina. Es que este puede colar con el perrete ¿eh? Porque claro. Dice que siempre se espera. El otro siempre espera en su cuenco. ¿No? ¿Sabes? Lo dice aquí. Suele quedarse esperando junto a su elegante cuenco de comida. Elegante cuenco de comida ¿eh? Este es cuenco de porcelana fina. Y salta muy alto y tiene interés en los aviones. O sea que cuidado. Bocadillo con pan más saludable. Gran colección de discos. Y es que pone purpurina todo. No la jugamos gente. Puede ser pareja perfecta. Pudiera ser. Vamos a probar ¿no? La hemos clavado. Sí señor. Vale. Pues hemos subido a rango C. Bien está. Vale. Y de puntos de habilidad ¿cuántos tenemos? Por curiosidad. Tenemos 6. Vale. Que en total necesitaremos 1 aquí 2 y 3 5. 5. Vale. Ahora 5. 5 puntos. A ver. Necesitaremos aquí 10. ¿Vale? 2 y 2 4. 4 y 2 10. 5 por 3 aquí necesitaremos 15. Y 8. O sea necesitamos un huevo ¿eh? De puntos. Pero bueno. Vamos a hacer esta última misión gente. La dejamos por aquí. Vale. Así que por mí. Perfecto. Cripto. Vamos con Chippy. Chippy y Chippy. Hora de salvar Metrópolis. Vale. Vamos allá. Bueno. La primera ya en la frente. Vale. Hay que estar atento a las mascotas ¿eh? Hay que estar atento que... Me parece ser que hay bastantes más mascotas de las que podía yo llegar a pensar ¿eh? Bastantes más de las que podía yo llegar a pensar. Porque que ya hemos pillado 3 en el anterior nivel. Cuidado porque en este puede ser más de lo mismo. Vale. Bueno. Ya empezamos con estos. Lo bueno es que conseguir un port por algo con estos se suma bastante rápido. Porque estos... No porque se destruyen con un toque. Pero estos como les tenemos que dar 2 o 3. Enseguida pillamos el por algo. Esto también. Se muere bastante rápido. Vale. Punto de control. Imaginaos que cuando tengamos todo esto mejorado el poder de linterna. El poder del rayo y todo esto. Yo creo que vamos a ir... Muy, muy, muy sobrados. Es lo que pienso, ¿eh? Luego ya veremos. Hostia, tío. Es que... Qué mala pata la mía. Vale. De momento no he visto ninguna carta de animales para rescatar. O al menos no me he topado con ella en mis morros, en mis narices. Si está por ahí un poco más escondida, pues al igual la pasa un poco desapercibida. Justo en el objetivo. Vale. Bien, bien. De momento va bien la cosa, creo yo. Hombre, mientras que consigamos rango A y no consigamos rango B, C y estas cosas, yo creo que entonces vamos bastante bien también en modo campaña. Poder de linterna. Esto llega a Cuenca, ¿eh? Esto llega a Cuenca. Necesito un desafío. A ver, necesitas un desafío. Tampoco nos flipemos, creo que... Que vamos bien, pero... No hay que fiarse. Lo de la S lo puedo esquivar, ¿eh? Lo puedo esquivar. Lo que pasa es que es un poco putada. Porque todavía iremos por cielo. Pero ya me he contestado yo solo a mi pregunta. Que tenía en plan de... ¿Se podrá esquivar? ¿Se puede esquivar? Y así no destruyes ningún... Ningún robot en el Quake Time Event. No sé ni cómo no me he chocado, sinceramente, ahí con... Con los láseres, ¿eh? No sé ni cómo. A pillar el checkpoint. Ya estamos en el último tramito. ¿Vale? Buah, estos han pasado... Qué cabrones, ¿eh? Uf, uf. No vengáis tan rápidos, tío. Hombre, claro. Al igual cuando mejoremos esto, es una locura. Y esto aguanta no sé cuánto más tiempo. Y podemos fliparnos más con la habilidad, ¿eh? Esto nunca lo sabremos. Hasta que lo mejoremos, claro. Nos lo mejoremos al igual. Esto es un espectáculo y da gozo y... Ir con Crypto con Aeis por ahí repartiendo a Dister... Dister and Sinister, ¿eh? Adiestro y Siniestro. Hostia, como han venido... Hostia, como han venido... Han venido aquí... Los colegas. Estamos aquí inflando lo tierno. Es que si te disparan, la cagas. La única mascota que pillamos es esta, ¿eh? A menos que yo haya visto... Misión completada. Vamos a revisar ahora el tema de las mascotillas. A ver cuál es la que nos han dado. A ver si encaja con... Con algún perfil. Bueno, primero a subir las que tenemos. Vale. Tenemos aquí misión secundaria... En el centro. O sea que cuando se baje... Nos hará una secundaria. Mmm... A lo que nos habían dicho. Vale, vamos a ver al pájaro. Cerca del banco de los parques... Necesita música mientras se relaja, tío. Pero es que, claro... Comer cerca de los parques... Esto es... Más para los pájaros. Esto no le va a subir mucho. Bueno, pues sí, le ha subido. A lo mejor esto es... Parece como que es el típico timbre, ¿no? Que hace musiquilla y tal. Como dice que necesita música mientras se ejercita. Pues bueno. Vivió en un huerto de flores... Necesita música mientras se ejercita. En un huerto de flores. Esto no es lo que es... O esto mismo para ti, tío. Mira, hemos acertado. A ver... Antojo de pequeños trozos de pollo empanado. Vale. Algún instinto cazador. Pollo empanado. Vale. Tenemos aquí Pac. Siempre se acaba su fruta y su verdura. Le gusta admirar las cosas que surcan el aire. Estaba claro. Se empiezan a repetir ya conceptos. Está claro. Adopciones. Bueno, nos van a tener que poner jabón. Tiene un pesquero y vive cerca de las montañas. Tiene un pesquero y vive cerca de las montañas. Había un gatete. El primero. Su mejor amigo es un capitán en barco. Le gustan las cosas que se desenredan. No es la mejor combinación, ¿eh? Porque tendría que le gustan los capitanes de barco y que le gustase escalar, por ejemplo. De momento no tenemos nadie compatible. Pero bueno, chicos. Espero que os haya gustado este capitulillo. En el siguiente haremos esta misión secundaria. Y continuaremos con las de Flash. ¿Vale? Así que nada, chicos. Lo he dicho. Espero que os haya gustado este capitulillo. No, no, no. El siguiente. Usadete. Y hasta la próxima. Adiós.